Muy buenos días, le presentamos un resumen de los hechos más destacados hasta estos momentos. Les saluda Gabriela Pérez Javier. A través de una nota diplomática, la Cancillería de México pidió al gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, restablecer la fluidez del comercio bilateral. El republicano presiona a través de largos procesos de revisión a camiones de mercancías que llegan desde México para resolver el tema migratorio y de tráfico de drogas. Se prevé que esta semana Mario Delgado dé a conocer la lista de finalistas para las candidaturas en nueve entidades del país y el 31 de octubre se darán los nombres definitivos. Buscan colarse en la lista muchos aferrados, expiristas populares y miembros del Partido Verde Ecologista. Por las bandas nubosas que genera la tormenta tropical Lidia, hoy se mantienen suspendidas las clases en Los Cabos y La Paz, Baja California. Al condenar los ataques contra civiles inocentes por el conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, Claudia Sheinbaum pidió a la Organización de Naciones Unidas ponerse a trabajar realmente para pacificar esa región. Y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo y que se reconozcan los dos estados y que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello y que haya fronteras seguras en términos, por supuesto, de los tratados internacionales. El Ejército israelí llamó a filas a un número sin precedentes de 300 mil reservistas e impuso un bloqueo total de la franja de Gaza en una señal de que puede estar planeando un asalto terrestre en respuesta al devastador ataque perpetrado el fin de semana por Hamas. En contraposición, el brazo armado del grupo palestino Hamas advirtió que matará a un rehén cada vez que Israel bombardee un blanco civil en la franja de Gaza sin advertencia. Mohamed Saadad, embajador de Palestina en México, acusó que Israel mantiene de manera sistemática una guerra de exterminio contra su pueblo palestino. Recalcó que la situación en la franja de Gaza es crítica debido a los muertos, heridos y desplazados. Alrededor de 130 mil desplazados de sus casas, los ministros israelíes están declarando que el territorio palestino es para los judíos y que nosotros como palestinos no tenemos lugar allá, o salimos de Palestina, o nos matan allá. Estas son las dos únicas opciones que dan para solución el conflicto. Ellos siempre van por la guerra. En tanto, la embajadora de Israel en México, Einat Karansnager, advirtió que no estar del lado de su nación es apoyar al terrorismo, por lo que hizo un llamado a dejar la neutralidad tras los ataques del grupo terrorista de Hamas. Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra. Por un lado, atacando a civiles inocentes israelíes, asesinando a niños y niñas en sus casas, en sus camas, indiscriminadamente y sin ninguna provocación alguna. Entonces, es por un lado este crimen de guerra de atacar a la población israelí y por otro lado están cometiendo un crimen de guerra utilizando a su propia población como escudo humano. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la franja de Gaza suministros esenciales y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados. En otras notas, el presidente estadounidense Joe Biden fue interrogado como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados encontrados en su casa y en su antigua oficina privada. Como adelantó la plataforma Milenio Multimedios, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó la invitación a Lorenia Canabati para que contienda por la Alcaldía de San Pedro en 2024. El gobernador Samuel García pidió a los partidos políticos de oposición, al PRI y al PAN, sumarse a su proyecto político tras asegurar que su mandato es el de mayor aprobación nacional. Y pues al PAN decirles, si no pueden con el enemigo, únanse, pónganse a jalar, dedíquenle tiempo mejor a hacer política. Todos crecemos en aprobación y al Estado le va mejor. Pero si van a estar todos los días, porque es todos, jorobando, metiendo el pie, distrayendo, pues además van a perder su tiempo porque la gente ya se manifestó. Nadie les cree. Durante la presentación de su libro Todos Somos el Asesino, Aldo Fácil Suazua, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador del Estado, aseguró que el crimen organizado aplica el niche oring delictivo para sus operaciones con sus clientes. En el primer día de cierres y desviaciones por las obras en Calzada Madero y Avenida Pino Suárez, automovilistas se enfrentaron a un caos vial y confusiones. Las modificaciones que pretendían mejorar la movilidad provocaron un efecto contrario que causó molestias a los ciudadanos, automovilistas y usuarios del transporte público. El gobierno del Estado alista a lanzar los próximos días las dos primeras licitaciones públicas para la construcción de un paso deprimido y un cruce doble alrededor de donde se levantará la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina. El choque de un autobús y una camioneta dejó un saldo de siete personas fallecidas, cinco de ellas miembros de una familia, entre ellas cuatro menores de edad. El accidente se registró sobre el kilómetro 110 de la carretera a Monclova, donde también una mujer resultó lesionada. Aprender del conflicto hasta donde nuestros problemas nos den un respiro, señala Víctor Martínez en su columna El Pulso. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 19 grados, para la tarde tendremos 22 como temperatura máxima y para esta noche se prevén 20 grados. Será un día nublado con lluvia intermitente. Sebastián Vegas se queda enrayados. El defensor renovó su contrato con el conjunto regiomontano por los próximos cinco años. Con esto, el chileno se mantendrá en el Monterrey hasta el 2028. Sebastián Vegas llegó a Monterrey para el torneo Guardianes 2020 y desde entonces el defensor ha disputado un total de 121 partidos en todas las competencias, anotando cuatro goles y dando dos asistencias. Jornada 13 de la Liga MX Femenil. Rayadas de Monterrey regresa el triunfo 3 por 1 ante Gallos Blancos de Querétaro. Mira Delgadillo, el minuto 10 anotaba el primer gol al 13. Germain Seopasenguan marcaba el 2 por 0 al 49. Carlilla Mona el 3 a 0 para Rayadas y el 71. El gol de la honrilla fue de Claudia Anguiano. Rayadas 3, Querétaro 1. En un juego reñido, las Vegas Raiders rompieron la malaria de ocho partidos consecutivos ante Green Bay luego de imponerse 17 a 13 en el Alligan Stadium. Jimmy Garópolo regresó a los emparrillados con una victoria. Del otro lado, Jordan Love se vio apagado y tuvo tres intercepciones. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Roberto Hernández Barocio. Que tenga un excelente martes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.